Tu cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza No es una pregunta fácil de responder Cuando alguien habla solo con la verdad Habla menos que los demás, habla menos que los demás No es una pregunta fácil del amor No es una pregunta fácil del amor CC por Antarctica Films Argentina